Jefferson Farfán se resintió de la lesión a su rodilla y al no tener actividad deportiva desde hace dos meses, ya no podrá ser tomado en cuenta por la selección peruana para lo que resta de las clasificatorias sudamericanas. La foquita vive un nuevo momento de incertidumbre en el tramo final de su carrera deportiva, y es que en las últimas horas se conoció que no se encuentra al máximo de sus capacidades físicas. Por ello, no podrá ser un jugador seleccionable para los encuentros decisivos que se le vienen al equipo de Ricardo Gareca. Situación que lo aleja de ser parte del plantel que posiblemente logre el tan ansiado cupo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Para nadie es novedad que en los últimos meses el rendimiento futbolístico del 10 de la calle siempre estuvo inmerso al día a día. Es decir, se le manejaban las cargas de trabajo para que no se resienta en el aspecto físico, y así pueda llegar a los encuentros oficiales que tenía con Alianza Lima y con la Bicolor. Hoy la situación es distinta. Al no tener competencia desde el año pasado, no está en ritmo, y su participación para la fecha doble se complicó. Algunos medios deportivos y reconocidos periodistas peruanos informaron hace unos días que el tema de Jefferson Farfán no parece ser algo cotidiano, pues la para de fin de año 2021 le ha caído muy mal y le tomará algunas semanas más ponerse a punto para disputar cualquier encuentro con el cuadro íntimo. Además, los trabajos que realiza Envidena no son para nada exigentes, lo que demuestra una vez más que sus entrenamientos son diferenciados a los del grupo, ya que siempre se lo ve en el gimnasio o haciendo rutinas de fortalecimiento muscular. Pero en muy pocas oportunidades hemos podido ver a la foquita trabajar con el balón. Antes de continuar, te invito a ver el video de la gran deuda de Paolo Guerrero en su carrera deportiva que no podrá saldar. Ante este contexto, en la última conferencia de prensa oficial de la Federación Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca explicó la razón de la ausencia de Jefferson Farfán en la convocatoria para los encuentros con Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima. El DT argentino trató de no preocupar a la afición y explicó que la razón primordial se debe al estado físico del delantero nacional. Además, el referente aliancista no participó de manera formal de los entrenamientos, ni mucho menos de los encuentros amistosos de la semana pasada frente a Panamá y Jamaica. Jefferson Farfán está en ese proceso de recuperación. Queremos que tenga su tiempo para verlo en las fechas siguientes, para ver cómo va su evolución en Alianza Lima. Mientras tanto, seguirá haciendo trabajos paralelos en la Videna. En este tiempo, no ha podido hacer una práctica de fútbol, y en esa situación no queremos apurar nada. Si no está en estas dos fechas, puede estar en las dos siguientes, viendo cómo va su evaluación, aclaró el Tigre. La gran mayoría de los hinchas se sorprendieron ante la decisión del comando técnico, ya que contaban con que la foquita pueda tener algunos minutos tal cual lo venía haciendo desde la temporada pasada, pero no sucedió así. En la interna de la selección peruana son conscientes que los partidos que se vienen rumbo a Qatar 2022 son más que decisivos, y por ello necesitan que los jugadores estén al 100% de sus capacidades físicas. De lo contrario, no podrán ser útiles para los verdaderos objetivos trazados. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que se terminó la estadía de Jefferson Farfán en la selección peruana? Si quieres conocer qué fue de la vida de Tresor Moreno, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.